Padre amado, buenas noches. Te doy gracias por este hermoso día que me permitiste disfrutar junto a mi familia. Gracias por sus sonrisas y susurros. Gracias por cada momento que compartimos juntos, hablando contigo, agradeciendo por tu bondad y tu sustento. Gracias por brindarnos de tu gran paciencia y amor para así poder disfrutar que nos permitiste ser familia. Gracias, Padre, porque siempre estás dispuesto a guiarnos y llevarnos de la mano en cualquier dificultad que podamos encontrar en nuestro camino. Gracias porque nunca nos dejas solos, porque siempre levantas nuestra cabeza, porque siempre escuchas nuestra voz, porque confiamos que velas nuestro sueño y nos ampara tu presencia. Padre amado, te pido que mientras duerma soluciones todos los problemas que pueda tener y de la misma manera los que enfrentaré el día de mañana al levantarme. Líbranos de las preocupaciones, la desesperación y la intranquilidad. Te pido, Padre Santo, que arruines cualquier plan que busca mañana deshacer el día hermoso que tú nos quieres dar. Haznos invisibles a los envidiosos, a los oportunistas y a los hipócritas. Bendito Padre, hazme sordo a palabras necias y convierte sus corazones para que solo digan palabras de amor y consejos constructivos que busquen el bien para mí y para todos los demás, lleno de compasión y misericordia y así tener el día de mañana un día de total bendición y paz. Padre, gracias por cada momento este día y cada bendición y muestra de amor que tuviste hacia nosotros. Dios, llena mi mente de tu sabiduría. Aclara toda tormenta que nos agobia. Mándanos tus ángeles que acampen alrededor de nosotros. Resuelve esos problemas que son humanamente imposibles para nosotros resolver. Señor, te pido que sanes nuestras heridas relacionales y emocionales. Te amo, Señor. Te necesito y te agradezco. Gracias porque puedo descansar en tu cuidado perfecto. Buenas noches, mi Padre amado. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.